¡Dame tres! ¡Dame tres! ¡Dame tres, dame tres! Y que nunca te acordaste de las flores Sé que el verso que escribiste ha robado Sin embargo disfruté mucho a tu lado No te sientes más Aunque creas que voy a sufrir Es mejor así No se puede amor fingir Dame tres días nomás Dame viernes y salva dos, tu pico te harán Dame tres días nomás Dame tiempo para que lo puedas esperar Dame tres, dame tres 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 ¡Oh, oh, oh!